Bueno acá antes de empezar, viste, quería aclarar de que al final me había comido terrible clickbait, ya que bueno, si bien el título del capítulo anterior, viste, nos decía de que el capítulo iba a ser mi novia en la playa o mi novia y yo en la playa, resulta de que irónicamente el capítulo no se centra tanto en Mina, sino que en la versión de la super Mina, ya que bueno verán, resulta de que si bien va todo lo más normal, van a la playa y va todo lo más bien, resulta de que en un momento Akari va y le dice a Mina de ponerse el bikini, así está como Abai se queda esperando en la playa hasta que se preocupa por Mina. Pero tras pasar un rato, viste, resulta de que escucha a un robot que hace los mismos ruidos que Mina, así que supone que debe ser ella, pero una vez que se acerca, viste, nota de que era bastante más alta y aparte de cara era bastante diferente, así bueno, ella va y nos explica de que en realidad es la versión de la super Mina, así que Takuma va y se pone a hablar con esta versión de Mina y pues resulta, viste, de que ahí nos enteramos de que hay varias versiones de Mina que se especializan en una tarea, y en el caso de la Mina que tiene Takuma sería la versión de cocinera. Así bueno, ambos se ponen a hablar y la super Mina va y le cuenta, viste, de que ella había venido con su dueño, pero que lamentablemente la Mina era bastante distraída y al final se había terminado distrayendo con un gato y había terminado en mitad del campo, haciendo que Takuma al final decida darle una mano con la investigación. Más tarde, viste, una vez que Mina y Akari se habían terminado de poner los bikinis, Takuma le envió un mensaje diciéndole que andaba ocupado en otra cosa, haciendo que obviamente Akari se recontre enoje con su hermano, pero en ese momento, viste, de rabia, Mina nota de que había un chico que andaba con una expresión bastante triste. Así va, se acerca el chico y pues resulta, viste, de que este andaba pensando de que era su versión de Mina, pero resulta de que no, y este resultaba ser el dueño de la super Mina. Y ahí conocemos a este chico que se llama Lich y venía de una familia multimillonaria, además, viste, resulta de que, como un dato curioso, la super Mina todo el tiempo la llama señor. Pero, viste, como se me hace bastante incómodo, lo voy a decir Lich a partir de ahora. Y bueno, ¿cómo fue que este pibe y la super Mina terminaron en la playa? Pues, bastante simple, y resulta de que una vez que los padres le habían comprado la super Mina, estos como que se sentían un poquito incómodos, viste, con la presencia de un robot. Además de que la super Mina era más ineficiente de lo que esperaban, así que ellos querían contratar a una persona real. Pero el chico, viste, para demostrarle a los padres que la super Mina no era tan inútil como parecía, había decidido llevarla a la playa. Pero al ver, viste, de que la super Mina al final se había perdido a mitad de camino, pues pensaba que sus padres tenían razón y de que la super Mina era más inútil de lo que él creía. Pero acá, viste, la Mina que conocemos le da bastante ánimos, y pues le explica algo que es bastante lógico si te pones a pensar. Y pues resulta, viste, de que las versiones normales de Mina, como ya dijimos, estaban especializadas en una tarea, y precisamente por eso eran tan buenas. Mientras que, por el contrario, la super Mina, como no tenía una tarea específica para hacer, resulta de que, en un inicio, era inútil en todas. Debido a que, precisamente como no tenía programado nada en específico, pues ésta tenía que ir aprendiendo todas las tareas con el tiempo. Diciéndole, viste, de que se quede tranquilo que con el pasar de tiempo la super Mina iba a ser muchísimo mejor. Por otro lado, viste, Takuma y la super Mina andaban buscando a Lich, y lamentablemente, viste, pese a que ella tenía una visión espectacular, lamentablemente se distraía con cualquier cosa que veía. Donde, a mitad de la búsqueda, viste, resulta que la super Mina se distrae nuevamente, pero esta vez, viste, con la relación que tiene Takuma con su Mina. Alegrándose bastante, viste, cuando se entera de que ellos dos andaban casados. Sorprendiéndose, viste, porque no sabía de que en ese país los matrimonios entre humanos y robots eran legales. Aunque, bueno, éste le aclara de que no, que no es un matrimonio formal, que simplemente decidieron casarse entre ellos de palabra y nada más. Por otro lado, viste, el grupo de Mina también había empezado con su investigación, donde ahí nos enteramos, viste, de que las minas tenían una comunicación inalámbrica entre ellas. Pero Mina, lamentablemente, viste, como era una versión básica, tenía una zona bastante limitada, así que estos decían empezar a caminar por toda la playa y probar suerte. Por otro lado, viste, Takuma se da cuenta de que la super Mina andaba demorando demasiado con todas sus distracciones, así que decide darle una mano. Le envía un mensaje a ver si tiene suerte, y efectivamente, al poco tiempo los ve caminando por la playa. Haciendo que ambos vayan lo más rápido posible a reencontrarse con su grupo, haciendo que obviamente la super Mina C termine yendo encima de Lich. Así, una vez pasada toda la situación amorosa, viste, a Kiraba y le presenta a Lich ante su hermano. Mientras todo eso pasaba, viste, vemos que la Mina y la super Mina se quedaban hablando de forma inalámbrica. Donde ahí nos enteramos, viste, de que en realidad las minas se pueden comunicar entre sí 400 veces más rápido que una persona normal. Y bueno, ¿qué tanto tienen para hablar dos minas que recién se acaban de conocer? Pues bastante simple, básicamente lo que hacen es intercambiarse información de sus respectivos dueños. De ahí, bueno, pasan el resto del día todo lo más tranquilo y todo lo más bien, como si fueran amigos de toda la vida. Donde una vez que llega el atardecer, viste, y antes de despedirse, deciden sacarse una foto como recuerdo. Y acá, viste, pasa algo bastante sospechoso, y pues resulta que la cámara ya no tenía más espacio. Así que Takuma, viste, decide entrar a la galería para borrar alguna que otra foto, y pues acá se llevó a tremenda sorpresa. Ya que este, viste, nota de que en realidad toda la galería estaba llena de fotos de él. Haciendo que Akari, viste, se dé cuenta de todo lo que esté pasando, y era de que básicamente Takuma lo que estaba haciendo era mirar los recuerdos de Mina. Así que Shabai le dice de que en realidad eran todas fotos que ya había tomado en la última visita que les había hecho. Donde bromean, viste, de que no tiene ningún problema de que la vaya a visitar siempre y cuando no le tome más fotos a escondidas. Así, viste, una vez que llega la noche, Takuma andaba recontra borracho como de costumbre. Donde se ponen a hablar, viste, sobre la cantidad de maquillaje que le gustaría que usara Mina, pero este dice que más o menos le da igual, pero que cada tanto le gustaría verlo un poquito diferente. Pero que lo más importante para él es poder ver bien el rostro de su esposa, haciendo que al final el chabón se termine quedando dormido. Donde Mina, como si fuera más que una esposa o una madre, lo termina acostando en la cama, finalizando así este cuarto capítulo. Bye, bye. Si llegaste hasta acá, supongo que el video te gustó. Y en caso de ser así, te pediría que por favor me des un like y te suscribas, ya que más del 90% de los que ven mis videos no están suscritos. Y si pensás que el anime es lo suficientemente bueno como para que más gente lo conozca, por favor compartilo, ya que eso nos ayudaría a llegar a todavía más gente y evitar que esta hora pase tan desapercibido. Y si ya querés apoyar este canal de una manera muy especial, también te podrías hacer miembro. Créeme que eso me sería una motivación todavía mayor. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por haber mirado este resumen. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.